¡Vamos a mí! No nos sirven los doctores de una mala religión Somos pobres y no digan Dios Y no miran de cumplir Nuestra estima fue la transmisión De elegir el como vivir Pasaron los años de fe es tu rellón A ver la llama en el mundo con el dos ¡Sanquí la innovación! ¡Sanquí la innovación! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!